En las estrellas del cielo, tengo que bajar de dos. Una para salvarte y otra para decirle adiós. En la puerta de su casa, un letrero se grabó. Con letras de oro diciendo que la rosilla amaneció. En la puerta de su casa, un letrero se grabó. Con letras de oro diciendo que la rosilla amaneció. En la puerta de su casa, un letrero se grabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!